Desde la provincia de Ajabón, zona fronteriza de la República Dominicana, nuestro compañero Ramón Medina. Adelante, Ramón. Sí, muy buenos días, Franklin, Patricia y los demás que están ahí en el estudio. Nos encontramos aquí en uno de los centros de votación de la provincia de Ajabón, donde se han presentado algunos inconvenientes en el día de hoy. Las votaciones se han iniciado un poco retrasadas debido a algunos inconvenientes que se han presentado con el sistema de los escáneres y el sistema electrónico de los equipos. En algunos centros, además, han tenido dificultades ya que el sistema energético ha fallado en varias ocasiones aquí en el municipio cabecera de la provincia y debido a esa situación han tenido que estar utilizando linternas para poder realizar lo que es el registro de los votantes. En estos momentos, cientos de personas acuden a los diferentes centros de votación de este municipio y la provincia y hasta el momento no se han presentado otro tipo de incidentes en los centros de votación. Repito, solamente tenemos lo que es algún inconveniente en algunos centros que se ha iniciado retrasado debido a que algunos de los representantes de la mesa de votación han llegado un poco tarde. Otro de los problemas es que los equipos han tenido dificultad para iniciar. ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias, Ramón Medina, desde la provincia de Ajabón.